Música Participé del almuerzo aniversario del Club de Adulto Mayor Tierra Bella de Chihuayante Maravilloso almuerzo con unos excelentes anfitriones que nos recibieron de muy buena forma y que nos permitieron tener el mejor entorno para poder celebrar los años que ha cumplido este querido Club de Adulto Mayor de la Comuna Chihuayantina con muchas personas, con muchos adultos mayores, especialmente adultas mayores buenas para hacer gimnasia y buenas también para viajar así que vamos a estar siguiendo vinculados con ellas para poder colaborarles y seguir colaborándoles en todo lo que esté a nuestro alcance